He debido el cáliz de tu alma, aspirando el silencio de tu corazón, a través de tus ojos se ilumina mi vida, la claridad de nuestro idilio bajo el vaivén de las virtudes, mientras el tic-tac en la pared, junta los meses en su caprichoso correr, el contemplar tu hermosura mujer tranquiliza mis respiros, enumera mis latidos, mi mente pierde el parecer, mujer ausencia de mi despertar, clemencia de mi tempestad y aurora de mis pensamientos, mujer caricia de mis suspiros, cuando besando la tierra del crepúsculo, mi amor gritó a los cuatro vientos, que mi almohada acompañes con tus pensamientos, que mi lecho sea tu huerto, donde siembres hilos de esperanza, donde nunca más se agote el sueño, donde siempre vea tu faz, teniendo simplemente como argumento, la gloria de vivir feliz a tu lado, o en su defecto, la bendición en tu recuerdo de morir en paz.